¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca reglamentar una importante reforma en el Sistema General de Regalías. Los más beneficiados serían los municipios. Tiene por primera vez recursos específicos para las comunidades étnicas de Colombia. Recursos específicos para promoción y cuidado del medio ambiente. También poder darle mayor autonomía a los entes territoriales. Este proyecto plantea duplicar la asignación de recursos para los territorios productores y los municipios más pobres pasarían de recibir un 10.7 a un 15% del total de las regalías. Tener un sistema general de regalías más ágil, menos burocrático, en el que los entes territoriales tuvieran más autonomía. Según el Gobierno, la inversión para proyectos de impacto regional que prioricen a la población, el desempleo y la pobreza mantendrá una asignación del 34%. Gracias.